Madre mía, madre mía, cuate confirma que Zóculo vive con su hermana de tan solo 15 años Si como estáis escuchándose, se hace realidad lo que yo les conté Realidad no, sino que el propio lo confirma porque yo siempre he dicho El sol no se puede tapar con un dedo y la verdad siempre sale a la luz Y Zóculo lo que es es un degenerado Como puede estar con una chica de 15 años cuando el ya casi va a tener 50 años Y lo peor que dice cuate de que la mamá lo apoya Que Zóculo se ha ido a vivir de arrimado De remate se mete con la hermana del que tiene 15 años Un hombre que no tiene casa, que no tiene terreno Y encima se va a vivir a la casa de la menor de edad Y encima cuate tiene otra hermana que tiene 12 años Y encima la mamá como Zóculo le compra víveres, le compra esto Le permite que viva con la hermana de él De verdad que esto hay que denunciarlo Y se lo voy a decir así claramente Esto no se puede tolerar ¿Por qué? Porque este es un abuso Es un abuso Y la prueba está que la hermana de cuate está embarazada Yo no sé por qué la PGN, las autoridades No se manifiesta Es que todavía yo no entiendo Qué pruebas quieren si el propio hermano ha reconocido públicamente Que su hermana tiene 15 años Y que vive con un hombre que casi tiene 50 años Aunque tenga el consentimiento Aunque tenga la aprobación de la madre Esto no se puede tolerar No nos tenemos que callar Tenemos que alzar la voz Tenemos que pedir justicia Y no nos tenemos que quedar callados ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a quedarnos callados Si nosotros empezamos a hacernos los oídos sordos Que como esto no va conmigo Pues a mí me da igual No, no nos tiene que dar igual ¿Sabéis por qué no nos tiene que dar igual? Porque eso es un abuso Ya las propias hijas de Doña Vicenta Decían que Zóculo las miraba Ya con esto yo les creo a esas hijas de Doña Vicenta De que Zóculo las miraba con deseo y con morbo Si se ha metido con la hermana de Cuate que tiene 15 años Y lo que más tristeza me da Es que Cuate tiene otra hermana menor de tan solo 12 años Y ese hombre depravado viviendo allí Yo no sé qué vaya a pasar Así que yo pido públicamente Aunque yo le caigo mal a mucha gente A mí me da igual ¿Por qué? Porque no me dais de comer ¿Por qué? Porque yo como Porque yo me gano la comida No viviendo del cuento como otra persona Así que yo pido justicia Pido a las autoridades A la PGN Que así como actuó En el caso de los hijos de Doña Vicenta Actúe con la hermana de Cuate ¿Por qué? Porque no me parece normal Me parece que se tiene que hacer justicia Que esto no tiene que quedar impune Y que basta ya Basta ya de estar normalizando todo esto Porque es que cuando yo grabé el video Y di la primicia Porque el canal que dio la primicia Que dio la exclusiva Fue mi canal Pues muchas mujeres Hay una mujer Ay es que usted en todo se mete No Yo me meto Donde no veo justicia Y en este caso Yo no veo justicia Si tú eres un sinvergüenza O una sinvergüenza Que te parece muy bien Lo que hace es óculo Y tú le aplaudes La sinvergüenzada Pues allá tú Pero yo no soy cómplice De la sinvergüenzada Yo voy a alzar la voz Voy a pedir justicia Y hago un llamado A la PGN Para que Para que vayan a la casa De cuate Para que vean El desorden que hay Para que vean Como una menor de 15 años Está embarazada Y está viviendo Con un hombre mayor Un hombre Que puede ser su padre O hasta su abuelo Ya ni sabemos Porque que como Sóculo está tan Tan viejo Y todo esto Pero porque Por la misma borrachera Por la misma vida Que lleva Y como no le gusta Trabajar Y no le gusta Hacer nada Y que ese también Es el problema Así que yo Desde mi canal Hago un llamado A las autoridades Esto no se puede quedar así Incluso cuate dice Que encima Que está derrimado También le quiso pegar a él Porque cuate Le dijo unas cosas Y como Él a la suegra A la mamá de cuate Le compra comida Le compra víveres Entonces la señora Lo defiende Por encima De su propio hijo Ojo que no estoy diciendo Que cuate sea un santo Porque lo que le hizo A ellos también De venderles todo Y dejarlos ahí A la intemperie También no es de aplaudirle A cuate Pero creo que Ya dados a este punto Y llegados en este momento No podemos ser cómplices De esta depravación De verdad que a mí Me produce asco Asco En el aspecto Que no podemos normalizar Yo no entiendo Cómo hay personas Que apoyan a Zóculo Esas personas Que apoyáis a Zóculo No quiero que vean este video Ni que se metan a mi canal Yo no apoyo a los pedófilos Yo no apoyo a los pervertidos A mí me gusta la justicia A mí me gusta Que a los niños Y a las niñas No se les toque Eso me gusta a mí A mí las depravaciones No Poder caer mal Porque estoy denunciando esto Me da igual Yo lo que quiero Es que la PGN llegue Que la PGN Se ponga el mando Y tome este caso ¿Por qué? Porque si nosotros No hacemos nada Si nosotros Nos quedamos callados Si nosotros Normalizamos este tipo De cosas Van a seguir pasando Van a seguir pasando Y no tiene que seguir pasando Se tiene que poner Un alto Se tiene que poner Un stock Se tiene que poner Un basta Ya Un hasta aquí Por aquí No pasamos Y por aquí No vamos ¿Por qué? Porque si no ponemos un alto Si no ponemos un stock Si no ponemos esto Y si no ponemos aquello Pues ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Como yo siempre digo Así que De mi canal Pido A mi amiga En la PGN Y a las autoridades Autoridades Porque como me corrigen Que como por decir rápido Dio autoridades Tengo que decir Autoridades Que tomen el caso Y no me refiero A la policía A las autoridades De la capital ¿Por qué? Porque si permitimos Este tipo de cosas Si normalizamos Este tipo de cosas Se van a seguir cometiendo Y un niño Es Niño Adolescente Y es adulto Hasta que tiene Los 18 años Si es menor de 18 Todavía la ley Lo ampara Y la ley Lo protege Así que Zóculo Se tiene que hacer justicia Mira que yo siempre he dicho Que Zóculo A mi nunca me ha inspirado Confianza Por eso yo nunca entendí Como la señor Cristal Se cegó con este hombre Y le dio aquel dinero Al menos mal Que se lo quitaron después Porque vaya vaya Que hombrecito Como salió Hay cosas que a uno Le sorprenden Bueno A mi esto no me ha sorprendido Porque ya se veía venir Desde el momento Como en los videos Empezó a agarrar a la muchachita La besaba La mano Siama Es que eso yo ya no lo veía normal Y miren Se han confirmado Los peores presagios Se han confirmado Desgraciadamente Así que Autoridades De Guatemala De la capital Y PGN Vean este caso Actúen en este caso Manifiestense en este caso Que este hombre No se salga con la de él Que no se salga con la de él Yo pido Exijo Justicia Porque hay una menor de edad Que todavía no tiene Ni la mentalidad Ni la facultad Ni para ser madre Ni para vivir Con un hombre De casi 50 años Ella tiene que estudiar Prepararse Y aprender un oficio Para que el día de mañana Se pueda valer De la vida Y no acabar Como una mujer Más de Sóculo Que Sóculo Cuando ya Ya la vea toda arruinada La va a dejar Y se va a buscar otra Este tipo de hombres Son así Son así Así que Pido justicia Cuídense mucho Suscríbanse Y compartan el contenido Bendiciones abundantes Y vamos todos A suscribiros Suscríbanse